Este corazón no es un punto, este corazón se enamoró Todo lo que ha sido la vaciló, no hay que mantener y no salir de acá Cuando te me acercas y dolar a sol, y cuando no bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes y quiero pensar, y cuando caminas me puedes matar Yo no pienso que lo que te iba a pasar, yo no imagino que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné, pues amor He sentido amor, por primera vez Yo te imaginé, que va a ser de ti Poco a pocos yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, solo tu amigo Sabo, para ti de amor Vaya, corazón temporal Poderás Muy bien, fuerte los aplausos